¡Venga! ¡Venga! ¿Intentamos ligársela? ¿Ves? Pero tengo Skype, tengo tweets, tengo todo puesto Voy a cerrar Chrome, ¿vale? ¡Venga! No, ella me subió a 70 veces ¡Venga! Van a jugar seguro ellos, ¿sabes? ¡Venga! 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 Ten que ver ¡Venga! 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 No, 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 no. Haría guardeado, ¿vale? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay que tener cuidado en dragón, ¿vale? O que me lo he llevado yo. No, 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 no Yo no tengo maná, ¿eh? Ari, ¿qué pasa? Y ahora se va a caerlo Mierda ¿Qué? ¿Qué pasa? Tenés cuidado con Ari, ¿eh? Ahora que es chula, ahora sí tengo maná, ahora sí te parto la cara Sí, sí, atrás, atrás Tengo hold Tira, tira Ari sube Ari sube, Ari sube Uy, esta V también, fuera, fuera, fuera No, 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 no Si, el blue lo acabo de hacer Sí, el blue lo acabo de hacer Ahora le va a hacer una aimwatch Yo vuelvo, vuelvo Vuelvo, vuelvo Pégale, pégale Va a tener un Nada, nada Vale, vale, vale Es que teníamos flequita Vale, vale Cuidado, no puedo, vale, vale Viseguirá por la parte de arriba, seguro Esa Ari no se fía de tirarse No sé por qué, pero no se fía A mí me vale A mí me vale Mírala con odio Alimenta tu odio Úsalo para matarla Como Dario Es que con un blue ahora si puedo hacer estas cosas Me voy a base SS Ari No me tiras la ulti No me tiras la ulti Joder No me tiras la ulti No me tiras nada No me tiras nada ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué? Mira si estás teniendo dragón Tengo TP si hace falta eh Tengo 4 Tengo 4 Es lo que digáis Tengo 4 Tengo 4 que lo digáis Le ponte a alguien Le ponte a alguien Le ponte a alguien Le ponte a alguien No, no, no Másame Másame Sigue, sigue, sigue Lens Atac하는데 ¿están los dos? ¿están los dos? que ya le han hecho el prender qué presión ¡Cuidado! 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 ¡Sigo riendo! ¡Sigo riendo! ¡Estoy riendo! ¡Estoy riendo! ¡Tres por tres! Sí, más o menos, ¿no? ¡Han llevado! ¡Han llevado a ellos! ¡Estoy bien! ¡Han llevado! ¡Han llevado! ¡Han llevado! Yo me hubiera avisado, también tiró antes De repente, te has tirado Yo no sabía ¡Yo iba a derrubárselo! ¡Han matado a un león! ¿Cómo iba a trabajar el luce? ¡Cómo iba a trabajar el luce! ¡Cómo iba a trabajar el luce! ¡Han llevado! ¡Han llevado! ¡Más llevado! ¿Ehhh? ¿En Bitael o el Solari? ¿Eh? ¡Más llevados! ¡Más llevados! ¡Que tensión! Lo sabía No, mira, mira lo que se ha quedado, tío Es que no tenía la ulti Venga, ya Yo también podría decir lo mismo, ganqué A, que la misma ha gancado dos veces Ya, Ari está aquí Quinto está aquí No, no, no Cuidado, Ari va a gankear A, ese, ese, Ari Ari va a ganar igual en Río Ahora me guarda en Río Voy a bajar Voy a bajar Voy a medir Voy a medir Potenta guardear, vamos a ver Vale, sigue Entra No, no Tiene mucha movilidad, Ari No, Ari, verdad No, solo es Lucia Vía está por aquí Me tiro Tiro Ese, ese, ah no, ha vuelto Vía está bajando, Vía está bajando, Ravistor no está aquí Mira, ya ha tirado ulti Están tromido Sí, pero ahora va a Javi y se va a ganar Tengo a Javi y sigue aquí Está cubriendo a la línea Mira, ya ha vuelto Mira, mira, viene, vi otra vez Pues capaz, por el rango que tiene Roneston baja, mira, mira, otra vez, sigue ahí, vi Roneston baja, tened cuidado Roneston está en medio Corre Madre mía, Lightstar, tú, te he hecho la cobre Si, me he pasado un poco de pena Se ha puesto nervioso, no pasa nada Es que Bid tiene mucha movilidad DRAGON Empezate la otra Vente Javia Si, si, escústed ¡Lucian! 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 ¡Guarda! ¡Vente, vente! ¡Darla! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Esta flash! ¡Bueno, ya voy! ¡Está igual, ya voy! ¿Has visto el daño que quito? ¡Eh! ¡La torre es un toque! ¡Un toque! ¡Un toque! Por eso, pero no me habéis seguido. Es que... ¡Echate ulti, echate ulti! ¡Uff! ¡Me salvada! ¡Bueno, me metió ya me iba! ¡Voy corriendo! ¡Voy corriendo! ¡Voy doble para atrás! ¡Voy doble para atrás! ¡Ha sido un... Orianna OP! Nos podíamos pechar dos mínimo. Yo no tengo tanta maná, ¿eh? Pero si no me habéis conseguido un puto escudo mal. Yo estaba... ¡Yo he salvado a Lulú! ¡Van a tirar! ¡Corre, corre! No puede ser honesto. Esté time para atrás. ¡Van a tirar! ¡Ah! Estaba justo con torre no... Pero. No, no... No, no... Gana, gana. ¡Qué mierda! ¡La primera dmílus. ¿Qué es Eze Arih? Yo ya puedo hacer lo que le da lạn. Ah, no. Quiero un blue, Javi. Pues estaría bonito. No, vamos a quitar. Ahí va, ahí va. Quiero un blue. Aquí está. Viva. 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 Yo... Aria, TSS. Si está en línea rota. No va a hacer nada. Se había girado para abajo. Ya lo sabía, pero estaba intentando que te lo mataran a sacarlo. No. No, si estaba ahí en medio. No. Mira, 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 mira. La mierda. Básicamente ha sido eso. Vente, vente. Abre, queda un golpe. Ponme el escudo, ponme el escudo. ¿Cuál es el escudo? ¿Dices? Es que no te escucha, Carlos. Pero tío, tírate. Cabezas abajo. No tenía ulti. Es que no me escucha. Si te escucho, pero yo no tengo ulti. Coño, pero no es eso. Es tirarle cosas. Es que no lo hacían nada. He tirado todo. Y cuando alguien me ha muerto. Pues yo me llevo a luz. Venga allí, por eso no se pase. Venga, vamos. Vamos. Podemos. Podemos. Sí. No creo en los políticos que haces que te promesas. Eso sí. Tomeito. Os prometo, un tonto. Que tonto. Tonto. Los tontos del tonto. Siempre. Madre mía. Tengo que tirar todas las cosas. Sí, tenemos que tirar todas. Tenemos que tirar todas las cosas. Tenemos que tirar todas las cosas. Sí. Tenemos que tirar todas las cosas, sí. Yo peleo, peleo, eh. arriba arriba venga voy para arriba no 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 esta puse ahí vamos a medio vamos a tirarle la torre esta sola el bot no acompaña nos regrupamos nos regrupamos ya va vivo tened cuidado va vivo en el medio barra en también barra en también si lo tengo barra en barra en echas para atrás echas para atrás y yo tiro esto fuera 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 no tengo mucha espirre espirre una pajada jajaja bueno 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 es bueno es sincero es que se trata en canales sale pikachu con una chupa cuero se pone en mi queda bien es bueno es bueno que es malo que es muy quito su barrio de la revera no se sabe que no se sabe esta cara es una caja queda una caja esta corta viste ahí Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. ¿Qué ha pasado de nuevo? Ya, ya, ya. Bajo abajo, dale, dale. Dale, dale. Dale Dragon, eh. Voy a por Dragon. Dale Dragon en mi segundo. Dira Leicard si tiene TP. Leicard Islamic? he tenido TP. Nice, nice. BOT-T-T-T Ahí. Dira! Ayúdame el cangrejo. ¿Me mata? ¿Me mata? ¡Qué buena es esto! No tienes clase. Mi está sola. Mi sola, mi sola. Mi sola. La última. 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 Rennes baja, Rennes baja. Tienes cuidado. Dale, corre. Calma. La última. Estamos de acuerdo. Torre. Torre. Yo no sé qué han hecho ahí. Han intentado matarme. De hecho, casi lo he conocido. Yo sigo teniendo TP. Sí. No es igual. Vamos medio. Ahora sí hay medio. Un montón de fuego. Intenta tirar. No es igual. No es igual. Si hay cariño hay que darle cariño. Espera, dale. Espera, dale. Ya está. Nos vamos, nos vamos. Nada es avaricioso. Nos vamos, nos vamos. F***. Vale, vale. Es un ruedito. No. No. Perfecto, en enero, en enero. Yo antes he robado tierra. No, 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 no. Si queréis poder darle la cuchadura a la B y emboscarla en el cojo. Acaba. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hay morda. Hay morda. Hay morda. Hay morda. Así que no sé dónde está. Así que no está un marcador en la banda hacia ahí. Así está como en el que хватaste de la Cúmeras con K. A mí no. Bueno, hay que pensar en no alargar mucho a la jugada, sabes? O un top medio. Como un top medio. Hombre, tenemos una vaccin y una Karim. ¿Eso lo he visto? Sí, lo he visto ¡Corre! ¡Corre Willy! Van para abajo, van para abajo los cuatro No saben lo que hacer Me gusta la visión que tenía, pero es un tema más visión Tienen ocho huevos en el mismo punto ¿Vale? ¿Vale? Si tenéis que en negro me apagaron un objeto de War Y para poner estos dos War No me acercaban ¿Vale? Mira, aquí hay una Ari ¿Quiere la Ari? Yo te di una Ari ¿Quiere la Ari? ¿Quiere la Ari? ¿Quiere la Ari? ¿Quiere la Ari? Mira, mira, mira ¡Uuu! ¡Ha tirado la ULTI! ¡Para! ¡Para mía! ¡Ha descalado! ¡Plaichon y nite! Pero no sé si llega Es que me ha esquivado con la ULTI Sí, tío Cuidado, está Renéston ahí Cuidado, a mí Creía que se le iba corta Renéston ¿Vale? Sigue arriba, sigue arriba Vale 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 Así se entra en descontillado Tira, tira 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 Vale Vale Tira 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 ¡Vale! Vale Yo creo que con esa Jhin 239 de farmeo deberíamos empezar a plantar la escara, ¿eh? Yo cuando queráis, ¿no? Además, a la larga partida mejor, pero yo más o menos, pues, perfecto ahorita. Renéctor no aguanta nada. Por eso… Se debería volar, o sea, no tiene nada de armadura. Hay que empezar a arrasar ahora, si no… O sea, idea. Pucha, baja, y vamos. Y medio, medio, chino. Y yo nos juntaría. Es que ellos no tienen tanque. Bueno, es que la vi, no tiene nada. Tiene vida. Y Renéctor no tiene ni vida ni armadura, o sea, que… Tiene un ulti, un ulti. ¿Y Vani? O sea, sería echarle las tres ulti. Y las medias, todo tiene más. Todo, todo a medio, no. Ahí ahora tiene todo a medio. Venga, vamos, vamos. Dos medios, tú dos medios. Venga. Vamos en dos, vamos en dos minutos. Vale, vale, vale. Vale. Ah, Nacho… ¿Que gracias? Tira y dragón No, no, no Tira, tira Que pansea En los joyerones Ya, ya, ya Tira Elis te tiré yo por fuera también Poco a la B Ya, no Tira Proteger a la G Dale, dale Tú no te ha quedado, pero hombre Jajaja Jajaja A ver si se tiran o algo Fuera, fuera, eh Jajaja Jajaja Seguimos tirando ¡Ay, ay, ay! ¡Me muro! ¡Uuuh! ¡Vale corre! ¡Uuuh! ¡Vuay! 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 Jajaja ¡Tira ahí! ¡Dravo! ¡Dravo! ¡Vamos a Jajaja ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ragón! ¡Ragón! ¡No lo lanzamos! ¡No tienen nada! ¡Acerar Sebastian! ¡Fuera! 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 ¡Vamos Sebastian! Y está aquí arriba así que no lo pueden quitar Están mirando izquierda en esto ¡Este es nuestro! ¡Hala! ¡Hala! ¡Viene ahí! ¿Los llegamos? ¿No? ¿Que no tengo nada? ¡Vale! 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 ¡Uff! ¡Qué tensión! La verdad es que la huel tigre con la tuya está guay Nos hemos encontré No lo sé No lo sé Bueno pues ya sabemos que tenemos que terminar Ya tenemos esa ventaja ¡Vamos! ¡Vale! 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 Pero no lo hacemos No lo hacemos No lo hacemos Vamos a intentar hacerle una pescada Vamos a intentar hacerle una pescada Está abajo la leona ¡Oh! Pues entonces sí Entonces sí ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Ah mira! ¡Una B! ¡Fuera! 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 ¡ ¡Que se acobardan! ¡Que se acobardan! ¡Ya está! ¡Esto es GG! ¡Esto es GG! ¡Yo no estaba! ¡Tira, tira, tira! ¡Madre mía! ¿Está tan bad ya, Carlos? ¡Tiramos! ¡Tanquea! ¡Oh, yo no tanqueo! ¡Venga! ¡Tadá, tira! ¡Tadá, tira! ¡Tira! 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 ¡Gatá! ¡Vamos, que tomo ese GG! ¡Que tomo ese GG! ¡Victoria! ¡Victoria!